buenas en este vídeo vamos a hablar acerca de la ley de lens en el vídeo anterior estábamos hablando de las inductancias mutuas y vimos que un inductor le puede inducir a otro una corriente le puede inducir una fuerza un campo un campo que haga mover sus electrones de otro elemento pero vimos que eso dependía mucho de la ecuación de inducción de faraday esa ecuación de inducción de faraday nos dice que se puede generar un campo eléctrico en otro inductor según la variación del campo magnético y hablábamos que la ley de lens nos decía que el sentido de la corriente inducido es tal que se opone a la variación del flujo magnético externo entonces una corriente que nosotros podamos inducir en cualquier una espira cualquiera se va a oponer al campo magnético que lo crea eso es lo que nos dice la ley de lens y vamos a ver en este vídeo vamos a ver un ejemplo de ello entonces vamos a tener una espira imaginémonos que tenemos una espira de esta forma y vamos a asumir que los valores positivos de la espira van a ser en este sentido y si usted la mira desde arriba digamos que si usted la mira desde acá entonces usted va a ver que esto es antihorario si esto sería un sentido antihorario y entonces en el sentido antihorario van a ser los positivos y en el sentido horario van a ser los negativos eso es para tener un marco de referencia de lo que va a suceder listo ya después de tener eso vamos a imaginarnos otra cosa ahorita regresamos con este concepto de la espira vamos a imaginarnos que tenemos un imán tal cual como se representa acá y estas líneas rojas están representando las líneas de flujo de flujo magnético entonces miren que sale por el polo norte siempre las líneas de flujo salen del polo norte y terminan en el polo sur y aparte de todo estiman nos dice que se está moviendo hacia el frente este ven nos dice el movimiento que está haciendo se está moviendo hacia adelante en este otro ejemplo que tenemos acá o sucede lo mismo está el norte y el sur las líneas de flujo empiezan desde el norte terminan en el sur pero en este caso el campo el imán se está yendo hacia atrás mire este estaba yendo hacia adelante y este se está moviendo hacia atrás ahora este que está acá mire que sucedió un cambio de polos entonces el polo sur ya está en esta parte de abajo y el polo norte ya está en esta parte de arriba entonces el flujo magnético se da de esta forma llega y empieza de esta forma y termina acá en el sur siempre las líneas de flujo magnético terminan en el polo sur empiezan en el norte y terminan en el sur y mire que el imán se está moviendo el polo sur se está yendo hacia abajo lo mismo sucede con este de acá mire que está polo norte y polo sur entonces sucede lo mismo las líneas de flujo van a ir de esta forma y miren que acá el polo sur está subiendo mejor dicho el imán se está moviendo hacia arriba listo y vamos a colocarle a cada uno de esos imanes vamos a colocar en la parte de abajo una espira esto es una una espira otra espira otra espira y otra espira lo que queremos saber es qué sucede con estas espiras qué corriente se generan estas espiras y cómo es el campo magnético que generan esas espiras cuando está sucediendo todos estos todos estos casos miren que en estos casos lo tenemos todo tenemos todos los momentos descritos todas las posibilidades descritas porque porque en este primer caso el norte se está acercando a la espira magnética entonces cuando se está acercando ustedes pues se imaginarán un imán no sólo tiene dos líneas de campo tiene muchísimas líneas de campo y muchas de esas líneas de campo van a traspasar la espira algunas otras si se perderán por fuera esas no las vamos a tener en cuenta pero las que traspasen la espira pasen por dentro de la espira esas va a ser esa va a ser una variación de flujo dentro de la superficie cerrada entonces entre más se acerque más líneas de campo van a estar pasando por en medio de la espira entre más se aleje por ejemplo acá menos líneas de campo estarán pasando al red a través de la espira acá entre el sur más se acerque más líneas de campo estarán entrando en esta espira igual mientras más se aleje el polo sur menos líneas de campo estarán atravesando la espira que tenemos acá listo tenemos esos cuatro momentos tenemos los cuatro momentos y más o menos esta gráfica representa que es lo que sucede en el momento 1 si miramos que esto es el flujo magnético por el por la espira entonces lo que vamos a tener que en el momento 1 cuando acercamos el polo norte a la espira entonces el flujo va a ir aumentando es lo que les estaba diciendo cuando yo acerco este imán a este punto el flujo está aumentando hasta llegar hasta acercarlo lo suficiente donde todo el flujo magnético se esté esté a través de la espira va a llegar un momento donde va a empezar a alejarlo y entonces va a ir desde el máximo va a ir va a ir bajando hasta llegar a un mínimo hasta un cero absoluto ya cuando cambio la polaridad entonces cambia el sentido del flujo magnético mire que acá empieza a aumentar el sentido del flujo magnético pero en la otra dirección porque porque antes las líneas de campo iban en este sentido ahora las líneas de campo vienen en este sentido en el sentido contrario entonces por eso se ve esta parte negativa acá cuando se acerca al polo sur y cuando se aleja el polo sur entonces vemos que decrementa otra vez las líneas de campo que están entrando por estos lados entonces ahí están los cuatro momentos de los imanes listo entonces si tenemos este flujo si tenemos este flujo ahora si empecemos a explicar qué sucede según faraday entonces voy a darle control z en un segundo acá y le doy control z a todos estos a todo esto que hice para tener el dibujo un poco más claro listo entonces ahora si empecemos a mirar qué sucede vamos a mirar varias variables primero qué sucede con el flujo magnético vamos a mirarlo con vamos a decir que es mayor que cero menor que cero también vamos a ver qué es lo que sucede con la derivada del flujo magnético vamos a mirar qué sucede con la derivada del valor absoluto del flujo magnético vamos a ver que esta variable es muy importante por eso se hace la derivada del valor absoluto de ese flujo quiere decir ahí la derivada del valor absoluto quiere decir que no va a tener estos valores negativos la eso simplemente todos los valores se convierten acá en positivo sería dos veces la gráfica del flujo así y vamos a mirar cómo es el sentido de la corriente según la referencia que tomamos positivas anti horario y negativas horario y vamos a mirar qué pasa con el campo magnético si el campo magnético se refuerza o si el campo magnético que se crea se opone al campo magnético externo entonces miremos eso empecemos con esta parte si nosotros empezamos a bajar este imán hacia esta espira entonces lo que sucede es que las líneas de campo empiezan a crecer quiere decir este flujo magnético es positivo y creciente entonces este flujo es mayor que cero en el instante 1 es mayor a cero la pregunta es bueno y cómo es la derivada de este flujo acá como está aumentando como están aumentando las líneas de campo la derivada es positiva mire que la derivada de cualquier parte de esta trayectoria es mayor que cero o es la pendiente en cada uno de estos puntos es mayor que cero entonces vamos a decir que la derivada en estos puntos es mayor que cero la otra pregunta acá bueno y la derivada del valor absoluto pues la derivada del valor absoluto es la misma que esta de acá entonces es mayor que cero sí porque el valor absoluto de todos estos valores positivos pues son ellos mismos entonces la derivada de esto va a ser mayor que cero ahora en la parte más importante como es el sentido de la corriente recuerden si el campo magnético que está pasando por acá el campo magnético externo va a ir en este sentido entonces y está aumentando entonces lo que tiene que ocurrir es que el campo magnético que genere mi corriente que va a ir transitando por acá se oponga a este campo quiere decir que la corriente me tiene que crear vamos a hacerla por acá con no sé con este azul vamos a decir que aquí se me tiene que crear un campo que suba que suba para oponerse a este cómo se genera eso mediante la regla de la mano derecha cómo se hace eso pues el pulgar cada uno de sus pulgares debe apuntar bueno voy a hacer acá un dibujo todo mal hecho pero imagínense en algo así esta casa el pulgar el pulgar tiene que apuntar en el sentido de la corriente entonces si la corriente viene para acá ustedes colocan apuntar el pulgar esto sólo funciona con la mano derecha por eso se llama la regla de la mano derecha el pulgar debe apuntar hacia donde va la corriente y los dedos en los otros cuatro dedos se despliegan sobre su mano ustedes los acuestan sobre la palma de la mano y esos dedos le van a indicar cómo es el sentido del flujo magnético entonces es haciendo como es como alzando este este dedo este dedo que es el pulgar entonces si la corriente va a ir en este sentido si la corriente eléctrica va en este sentido de acá entonces el pulgar apunta en ese sentido y van a notar ustedes que el flujo magnético que el flujo magnético se va a doblar se va a doblar como se doblan sus dedos sobre su palma sobre la palma de la mano entonces eso quiere decir la corriente tiene que ir en este sentido para que para que el campo magnético que crees a esa corriente se oponga al campo magnético externo entonces si ustedes vienen acá y dicen cómo es el sentido de la corriente el sentido de la corriente como nosotros lo asumimos debe ser mayor a cero y ahí se opone a la variación del flujo como el flujo está aumentando este campo al crearse en sentido contrario se opone y la corriente es positiva listo y entonces el campo magnético que se crea se opone listo ya tenemos nuestro primer caso ahora segundo caso en el segundo caso que pena hay por los dibujos yo no soy muy buen dibujante entonces entenderán listo entonces empecemos con el segundo caso en este segundo caso miren que el polo norte se está alejando de la espira entonces el flujo magnético decrece entonces empecemos a hacer esto como es el flujo magnético pues el flujo magnético sabemos que para este caso es positivo porque es positivo pues porque aún sigue entrando líneas de flujo líneas de flujo siguen atravesando este elemento miren que acá esta gráfica es positiva entonces esto es positivo pero si miramos la derivada de las líneas de flujo si miramos esa derivada de esas líneas de flujo vemos que lo que sucede vemos que lo que sucede con esas derivadas de la línea de flujo es que está decreciendo al decrecer al decrecer estas derivadas en todos estos puntos es negativa el flujo está volviéndose menor entonces aquí nosotros decimos que la derivada es negativa es menor que 0 listo y si nosotros sacamos el valor absoluto de todos estos puntos pues son ellos mismos porque todos son positivos aún así la derivada es la misma entonces sigue siendo negativa la derivada del valor absoluto sigue siendo negativa ahora miremos el flujo se está volviendo más pequeño al flujo volverse más pequeño quiere decir por acá las líneas de campo que están atravesando se está volviendo cada vez más pequeño esto se está volviendo muy pequeño entonces como nuestra corriente siempre nos va a llevar la contraria entonces lo que va a intentar hacer esa corriente es aumentar este flujo antes cuando estaba aumentando ella se oponía a que aumentara ahora lo que va a intentar hacer es que si este se está volviendo pequeño este va a llegar y va a ayudarle entonces si las líneas de campo están bajando para que nuestro corriente le ayude y también genere líneas de campo en este sentido entonces la corriente debe moverse recuerden el pulgar apunta en el sentido de la corriente el pulgar apunta en el sentido de la corriente y los dedos se doblan con respecto al campo magnético entonces vemos que esta corriente y que está por acá tiene que ir en este sentido y esto se dobla sobre sobre este elemento sobre el cable esto es como se está comportando como se está comportando el sentido de la corriente entonces la corriente para ese caso como está yendo en sentido horario va a ser negativa la corriente es negativa listo y en este caso el campo magnético que crea la corriente no se opone en este caso refuerza entonces se está reforzando este campo magnético externo recuerde siempre le va a llevar la contraria eso es lo que nos dice la ley de Lenz entonces veamos estos últimos dos casos en estos últimos dos casos el polo sur y el norte cambiaron de sentido el sur se está acercando a la bobina entonces miren que ahorita el campo magnético está de esta forma este es el campo magnético está aumentando el campo magnético que entra por la espira en sentido contrario entonces si nosotros miramos este flujo nosotros decimos que el flujo es menor que cero porque simplemente está en los lugares negativos y miren que está aumentando ese flujo negativo listo ¿cómo es la derivada de ese flujo magnético? si ustedes van y sacan la derivada acá en cada uno de estos puntos se van a dar cuenta que la derivada es negativa entonces la derivada es menor que cero si miramos en este otro caso que pasa con el valor absoluto del flujo magnético entonces ahí el valor absoluto si entra a trabajar porque todos estos valores que son negativos se convierten en valores positivos entonces en realidad el valor absoluto de eso sería una gráfica más o menos como de esta forma y recuerden sería la derivada de estos valores de estos valores que son valores absolutos de esta de acá entonces la derivada de eso es positiva entonces acá llegamos y decimos que esta derivada es mayor que cero entonces miren que acá el campo está aumentando se está volviendo cada vez más grande el campo magnético que va hacia arriba y como la corriente que tiene que inducir tiene que ir en contra de ese campo entonces nosotros necesitamos que el campo que se cree vaya hacia abajo y como hacemos que el campo vaya hacia abajo pues gracias a esta misma forma la corriente tiene que fluir tiene que fluir en este sentido y así nos va a generar un campo magnético que se opone a este campo externo entonces el sentido de la corriente debe ser otra vez menor que cero y vamos a decir que se opone a este campo se opone por qué porque va en sentido contrario del campo que nosotros que el campo externo que se está creando y listo por último miremos esta parte de acá en esta parte vamos a tener que el imán se va a alejar el polo sur va a empezar a alejarse al alejarse el polo sur de esta espira vamos a tener que ese campo magnético va a empezar a decrecer miren que acá el campo magnético empieza a decrecer hasta llegar hasta hasta cero entonces el campo magnético sigue siendo menor que cero la derivada de ese campo magnético si ustedes van y sacan la derivada de esto acá es una derivada positiva entonces aquí tenemos que la derivada es positiva pero el valor absoluto de esa derivada recuerden que el valor absoluto es convertir todos estos valores en positivos la derivada de eso va a ser negativa porque va a tender a cero entonces esta derivada va a ser menor que cero y el sentido de la corriente nos va a decir como como esto de acá se está volviendo cada vez más pequeño nuestra corriente va a ir a hacer lo contrario que esto está haciendo esto se está volviendo cada vez más pequeño entonces la corriente va a intentar reforzarlo al intentar reforzarlo entonces la corriente tiene que ir en este sentido para generar un campo magnético que suba recuerden la ley de la mano derecha es extremadamente importante para esto además nos ayuda mucho a comprender el concepto entonces este campo refuerza esa corriente es positiva y el campo refuerza al campo externo entonces esto de acá es positivo la corriente es positiva y refuerza y listo así vemos cómo funciona la ley de Lenz la ley de Lenz es una ley pues relativamente sencilla que nos muestra cómo funciona la inducción electromagnética en una espira este concepto es vital porque más adelante vamos a empezar a ver cómo funcionan los trafos los transformadores funcionan bajo este concepto entonces hay que tenerlo muy en cuenta algo que es importante que ustedes deben notar de esta gráfica que hicimos acá es esta columna esta tercera columna aunque yo creo que a ustedes les pareció al principio un poco raro de por qué vamos a hacer la derivada de los valores absolutos de este flujo los hacemos es porque si ustedes ven esto cuando esto es mayor que cero y cuando esto es menor que cero se asemeja mucho a lo que le sucede al campo magnético el campo magnético cuando esta derivada de este valor absoluto es mayor que cero esto se opone y cuando esto es menor que cero se refuerza entonces miren que esto y esto tienen congruencia con esto y con esto y esto tiene congruencia con esto y con esto y esto tiene congruencia con esto y con esto es algo muy importante y es algo que tiene que quedar ahí pues en la parte de ustedes para que lo entiendan muy bien espero que hayan entendido muy bien esta parte de la ley de Lenz espero que este video no haya sido muy largo igual espero que hayan aprendido mucho nos vemos en un siguiente video y hasta luego y hasta luego